Hola a todos nuestros seguidores de las redes sociales de Lons Photography, les cuento que mis compañeros el día de hoy no tienen ánimos de nada, entonces yo me apodero del micrófono para contarles qué es lo que está pasando por aquí. La primera gran noticia es que ya tenemos tiquetes para Santa Marta, ¿no? Anímense, donde aquí los señores van a estar cubriendo sus mejores momentos en el evento de Capital Cheer y también les queríamos contar cómo nos fue en el Golden Dance Cup. El Golden estuvo muy chévere, montamos una iluminación muy bonita en el escenario, estuvimos los cuatro fotógrafos, estuvimos dándole a todos, un equipo de trabajo muy grande, éramos 23 personas, teníamos un stand inmenso, éramos ocho vendedores y nos fue muy bien, todo salió muy bonito, esperamos que les haya gustado mucho y si no les gustó pues también que nos hagan saber para saber en qué podemos mejorar. Pues yo primero que todo quiero agradecerle a Fernando, Angélica, Paola, Nicolás, bueno a todo el equipo de trabajo de Golden porque como siempre fue un gran evento, desde el mínimo detalle hasta la cosa más grande, lo ejecutaron bien, siempre con sus tiempos, todo muy bien, entonces yo primero quería agradecerles por hacernos parte de ese gran evento y segundo felicitarlos porque todo fue genial, como siempre digamos que la parte de ballet nos gusta mucho fotografiar porque son muy técnicos y siempre queda una muy buena fotografía, entonces pues nada, yo la pasé genial tomando fotos allá. Hubo más o menos 1800 participantes, fueron dos jornadas, el sábado era la parte de Bombs, de Hip Hop, bueno como la parte de Cheer y el domingo era la segunda etapa del evento de baile donde hubo un nivel de baile increíble, creo sin miedo de equivocarme que es de los mejores eventos en baile, no solo en Colombia sino en Sudamérica, hubo equipos de República Dominicana, de Panamá, de Chile y creo que Argentina. Todos los que hacen parte del equipo de Golden, gracias no solo por contar con nosotros para sus eventos sino por habernos dado la oportunidad de aprender tantas cosas porque siento que gran parte de lo que el Lonte es hoy, también es gracias a ustedes, creo que nuestro ideal es ir a esa excelencia y para allá vamos. Van a ver unos videos del staff de ventas bailando muy sensualmente, pero también bailó pero se cayó. Hay que mostrar eso. No, invitadísimos a que hagan parte de este tipo de eventos y a que el otro año estén aquí todos los equipos de baile, Hip Hop, Jazz, ballet. Prográmese siempre a finales de septiembre y primer fin de semana de octubre para estar con Golden. Y quería decirles que tenemos dos noticias, la primera es que esta semana ya vamos a iniciar con el concurso que habíamos dicho la semana pasada de los equipos en Instagram y entonces toca que estén pendientes de las redes sociales de Long Photography porque vamos a empezar ese reto y también estén muy pendientes del siguiente video porque vamos a dar tips para sonreír y quedar bien en tus fotos en presentación. También quería agradecer a los chicos de La Militar porque como siempre nos ayudaron con su partner para bajar un cable que es muy difícil para nosotros poner, pero pues ellos siempre con la mejor actitud lograron. Perdón, lograron. Y ya. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.